Llegando a Torre Liyang Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Llegando a Torre Llegando a Torre Llegando ¡Sí! Llegando a Torre Llegando Llegando a Torre Llegando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor de Vens! ¡A mover este cuerpo! ¡A mover este cuerpo! ¡No se puede! ¡A mover este cuerpo! ¡A mover este cuerpo! ¡Ava! ¡Bravo! ¡A mover este cuerpo! ¡Mi voluntad! ¡Ya te va a parar! ¡No te va a hacer de meter! ¡No! ¡Estoy hecho una máquina! ¡Prueben un poco de esto! ¡Feliz fiesta! ¡Cuál dijo un pelueta! ¡Me siento lleno de poder! ¡Sálcanme! ¡Apréntenme! ¡Vamos! ¡Es la hora mío! ¡Feliz fiesta! ¡Necesito reclamación! ¡Entrás de mí! ¡Vamos! ¡Tiras! ¡Esto te saldrá! ¡Muíndanse ante mi voluntad! ¡Suscríbete! 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 ¡Habilidad máxima recargándose! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!